Que no ves, ese momento no volverá Lo real, es difícil de encontrar Y cada aliento que tomamos se va a perder ¿Cuántos más podemos tener? Y por eso no vale la pena, podemos aprovechar Si la noche ya está buena, no tiene que terminar Si mañana es too late, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late, ya va a ser volver ahora Ven, venimos en la luna desde Persia Ya mañana es too late, ya mañana es too late Yo soy tu prima en el verano y tu calor en el inverno Yeah, aprovecha el tiempo que esto nunca vuelve O eres un momento después Y sé que mañana puedes encontrar ¿Y qué tal nos voy a soportar a alguien? Pero ven, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo sé que mañana puedes encontrar ¿Y qué tal nos puedes encontrar? Pero ven, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Y para eso no vale la pena, nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena, no tiene que tener buena Si mañana es too late, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late, ¿qué va haciendo ahora? No tenemos en la luna desde Persia Ya mañana es too late, ya mañana es too late Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Ya va siendo la hora Veo mi negocio en la luna en vez de Pepsi Y eso ya mañana es tu ley, ya mañana es tu ley Y eso ya mañana es tu ley